Y este tema nos quiero dedicar especialmente para todos los amigos de Pantepec Puebla Para todos los amigos de Puebla, para todas las compadres carnavaleras y antoleras Y este grito carnavaleras y antolero, compita Y como dicen en mi pueblo Chimitote, chimitote, canita, sozonti Chihuacuachi, chihuacuachi, compadre Aprovechando esta ocasión vamos a enviarte saluditos para nuestro amigo Miguel Ángel allá de la Pagua Chico, ven, ven aquí Oye, compita Allá para la liga, Miguel y Pecillos Hasta Pizaflores Échale copa a la que recuerda a los hombres Oye, compita Y ahí está el plazo para mi copa Carlos Hernández Hasta San Pocitlán, a la madura Échale copita La presencia musical de México Es el Pedro Ruedo Dándoles saludos también a mis grandes amigos Allá de la colonia Tenorios La palabra para el amigo Pa' Luis Y para tu chiqui Y para el señor Isidro Saludos Claro, claro, compita Saludadito Oaxaca Compañen a los rancaditos de los compitos Como el compa Juan Hernández Hasta Chichipín O escucha la rueda de Cilalco Échale copita Oaxaca 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 Y esto es la presencia musical de México 100% cuasteco, pariente Oye, compas, perritos Y la cuerda cuando andaba atrás era la cobija Así es, así es Pero seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos adelante compadre Todo lo que el público nos ha dado Y no nos vamos a olvidar El amigo de arriba Claro, claro, compito Allá para los naranjeros Allá para los naranjeros Allá para los naranjeros Allá para los naranjeros Los naranjeros, compitas, saludando Pues hasta ahí llegó este tema Pero la gente quiere seguir bailando Ahora sí que vamos a continuar con más música Que llegó para quedarse en cada uno de todos ustedes Y seguimos avanzando Cuánto me toquice Ni tantos analistas Toca el canario Música Música Y como dicen en mi pueblo Música 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 Que el huiz cana machoca, pan pa'l cante que en el caguas Que el huiz cana machoca, pan pa'l cante que en el caguas Oye papita, allá para la amiga, en el indecisio, hasta Pisa Flores Música Tata mona machoca, pan pa'l cante que en el caguas Tata mona machoca, pan pa'l cante que en el caguas Que el huiz cana machoca, pan pa'l cante que en el caguas Que el huiz cana machoca, pan pa'l cante que en el caguas Música Música Padre y tu madre lloran porque te vas a casar Compadre y tu madre lloran porque te vas a casar Diles que ya no lloren porque no vas a morirte Diles que ya no lloren porque no vas a morirte Música Pues diles que ya no lloren porque no vas a morirte El masquerrón de la masquerra gente La presencia musical de México Música Porque ya no lloren porque si voy a pagarlo Música 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 Ya escucharon este ritmo La presencia musical de México Música 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 Yo la vi enamorada Por mis hermosas canciones Por mis hermosas canciones Te canto unas cancioncitas Que alegran los corazones Que alegran los corazones Te canto unas cancioncitas Que alegran los corazones Ven y morenita ven a bailar Porque en la presencia van a tocar Ven y morenita ven a bailar Porque en la presencia van a tocar Y este es uno de más Para mi copa Porque Armando Naranjo El operador de la presencia musical de México Eso Ha prometido mi falta Señor de México Y para su señor padre Señor Armando Naranjo Claro, claro Ya desde Atlantímate con los ciclas Eso Muy bien compita Y llegó el sabor Por ahí Al más Música La presencia musical de México En una playa solita cantaba una morenita En una playa solita cantaba una morenita Cantaba unas cancioncitas con su buquita rosita Cantaba unas cancioncitas con su buquita rosita Ven morenita ven a bailar porque la presencia van a tocar Ven morenita ven a bailar porque la presencia van a tocar Yo la vi enamorada por mis hermosas canciones Yo la vi enamorada por mis hermosas canciones Te canto unas canzoncitas que alegran los corazones Te canto unas canzoncitas que alegran los corazones Ven y morenita ven a bailar porque la presencia van a tocar Ven y morenita ven a bailar porque la presencia van a tocar Claro, claro, otro temazo más compadre que se está haciendo éxito esta noche Pues que bueno, siganlo pasando bonito ya que estamos en ambiente Y vamos a continuar con otro temazo más El tema del son del miscailjuil Un tema tradicional de la huasteca pariente Lo suena, dice así Oye, coquita Y vamos a carnavaliar Y a bailar esta noche A decirle la presencia de un musical de México Y quiero escuchar este grito carnavalero Y esto va para todas las comparsas carnavaleras De las huastecas De las mixtecas A esto ¡Ahora más! ¡Ahora más! El más perrón dramastecalense La presencia musical de México ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¡Ahora más! ¿Cómo está bailando esta noche? ¡Ahora más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y es la música tradicional De la huasteca De los huapanguitos huastecos La presencia musical de México Hidalgo, San Luis Potosí Y Veracruz, Pérez Allá, 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 allá Allá por los amigos de Juntas Chivas Los amigos de San Lorenzo, Chotefé Juntas Grandes, Río Belgrán Eso, bailando, bailando Y, saludos Vamos a enviarles saluditos para mi gente bonita allá de Huehueta Los amigos de acá de Tonecino Los amigos de San Juan Tifán, saludos Chista, buen chivo, cajolime ¡Chicaba, chicaba! Y este saludo para las comparsas de Navadera Allá de Conalambre de Juntas de Ríos Lago Miren nada más, pariente, cómo se mueve, cómo se mueve ¡Bonito, bonito! ¡Bum, ba, bum, ba! Oye, compita Y este saludo para todos los compars de filmaciones Aprovechando la pasión Vayan a enviarles saludos para él Para el licenciado Gregorio Para Estudios Juntas de Music ¡Seguro que sí, compadre! ¡Adiós! Y otro temazo, chantolero, canvalero La música tradicional, la música regional de la Huasteca Que sigue, que sigue en el gusto del público Muchas gracias por el apoyo, pariente Así que continuamos bailando Seguimos gozando esta noche Con más música, con otro temazo Que suene y dice así Y este tema se llama la manta Especialmente Para la señora Juana Flores ¡Ven, bonito! De una manera, pariente Quiero mandar un saludo a mi historia Al ingeniero Sergio Jesús Juana Flores Que sus 15 años Haciendo este temazo Hasta aproximadamente como 9 años El distinto que hizo La presencia musical de México Y después ¡Los temas! ¡Oye, Chalupa! ¡Que suene bonito, pariente! La presencia musical de México ¡Y después! ¡Ven, amor! ¡Espera! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! Los amigos de la radio, Daniel Juárez Los amigos allá de Platón, Sánchez y Ara Cruz La gente hermosa allá de Radio Reina Ase toma su chale, va a ser Los amigos acá de La Voz Campesina De Guayacocotra Saludos, saluditos Allá para mi compa Héctor Hasta Fernando de San Miguel Que le gustan mucho a los guapaditos Promociones Rodríguez Allá para la maestra, parientes, salgazo De parte del jefe ¡Eso! ¡Chicagua, Chicagua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De los temas chalmaneros! ¡Hacu chavaleros! ¡Gracias! ¡Hracias! Voy a darle un saludo también para mi gran amigo Marcelino Ruiz, allá, Perú, Real, Huasteca Los amigos de la música para bien tener sus brazos Bailando bonito, bailando bonito Chimitote, chimitote Saludos, saludos, saludos allá de Huatecombe Claro que sí, compadre Toda la gente que se está reportando en esta noche Pues tratamos de saludarlos Porque realmente el público es el que nos hace estar arriba Así que siempre recordamos ese público bonito Que nos ha apoyado La gente que nos sigue saludando Por supuesto que sí, se sigue reportando, compadre Gracias, gracias mi gente Ahora sí que vamos a continuar con más música Que llegó para quedarse en cada uno de todos ustedes Y seguimos avanzando Y seguimos bailando, seguimos pasando esta noche La música tradicional La música regional De la Huasteca Y porque somos Huastecos, valientes Y quiero que se denuncia, señor Navallero ¡Chimitote, chimitote, chimitote! ¡Oye, no más aquí, no más! Y échale, compa Goyo, el sueño bonito Y seguimos, seguimos saludando a nuestra gente bonita del Estado de México Allá en San Lorenzo, parte alta Para el compa Poncho, para el compa Chavo, para el cariño, para el mundo Échale, pariente Y saquen las piernas, papito Y siguen llegando los recortitos La presencia de los chicos de México No, no es el río, no estoy solto Los amigos de Álamo, amigos de San Fernando, vámonos a pacharle bonito Saludos a los amigos allá de Llanos del Medio Claro, claro Oye papita, y vienen los mensajitos, dice Ahí está el temazo, el saludazo Aprovechando esta noche, vamos a enviarle saludos a la gente linda allá de Camonipán Los amigos de Atlántico Oye compita Y ahí va el saludo Para Pancho Maldínez, de Llanos Para el amigo Javi de Zabaya El amigo de Chico Martínez de Camonipán Allá para Miguel Rivera de Congratiejo Y el primero palino Oye compita, miren nada más, mi compa Jorge Armando Baila y baila esta noche Saludamos también a la Chaparretta de Oro Allá, la cultura de Yagualica, Hidalgo Hoy esta noche en vivo, en vivo y a todo color para todos ustedes Seguimos con más música, con más temas por ahí Así es, así es Pero por lo tanto, vamos a seguir avanzando con más música Y esto suena, dice Oye, no más compita Y esto es para toda la raza mixteca Saludos de Coaxaca Y seguimos bailando, seguimos pasando La música zapateadita Echele guajanteño, guerrerense, veracrucero Oye, no más compita Oye, no más compita Y ahí en los demás grupos Ya se ven presentes esta noche Allá para los amigos de los caminos de Chihuahua Y ya se están preparando para continuar Con más música Allá los amigos de Fantago Musical De igual manera siguen preparándose Para seguir tocando Allá para los amigos de Tampico Con mi copa de salud con Boca Huaca También está allá preparándose para mixto de esta noche Muchas gracias por acompañarnos Pero por lo tanto Vamos a seguir bailando Y tiene a ver esas manos arriba Diciendo La presencia musical de México Aprovechando la ocasión Vamos a enviarle un saludo cordial Para el suelo de Anamigo El señor Pablo Sierra También para el compa Horacio Ñañez También para el compa Memo Su esposa Dere ¡Saludos! Oye compito Y ahí están los amigos de la Stamp Técnico Bailando Allá para mi compa José San Juan Hasta Perlalco ¡Suscríbete! 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 Que sigue reportando a la gente Hasta el saludo de los palomas Mi copa Juan Eri Adios El Chichito Y un saludo también para el gran amigo Francisco de la Cruz Allá desde las placetas Chicotepe de la Cruz Y se fue Ahí llegó mucho tema compadre, claro que sí Ahora sí que nosotros, pues ahora sí que estamos con toda esta noche Por el público que nos están pidiendo Algo zapateadito que también ellos no saben Zapatear compadre, pues qué bueno Ahora vamos a interpretarles esta bonita noche Y aquí nos seguimos Zapateando bonito compadre Claro, claro De los temas tradicionales Regionales de la Juasteca Oye copita Y porque somos Juastecos De puro corazón Seguro Y porque nosotros somos La presencia musical de México El original El original ¡Fuércima! Oye copita Vamos a poner un video especial Allá para los amigos de la ciudad de Zarago Allá para mi compa Pablo Ramírez Mi esposa Antonia Ahí está el saludazo Seguimos, seguimos Saludando A todos los perdísimos, amigos Para la verdad, amigos Porque no doy Clave alterada Claro, claro Desde el meditito La chica abuelita El más perrón De los 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 más perrón La presencia musical de México Es de fe Claro, claro Copita Saludando 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 San Juan Igualmente Desde el Tachilla Cueñita ¡Fuércima! ¡Váyensela Bonito Paisano! ¡Fuércima! Seguimos bailando Allá ¡Fuércima! Y pa'cá ¡Fuércima! ¡Fuércima! ¡Claro que sí ¡Fuércima! Ycon Sak ¡Fuércima! Adelante Son unos Comerciantes Que recuerdos, que recuerdos, compita Seguimos avanzando, seguimos avanzando Con más cosita bonita Y que suene esa tuba pa' diez caras ¡Eso! 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 Él es Brian Producciones, con tu video y edición En los mejores eventos, él siempre da lo mejor San Luis Veracruz y Hidalgo, siempre lo miran seguido Su calidad de trabajo, es lo que lo ha distinguido Con cámaras 4K, grabando anda el amigo Cuando cumplió 15 años, a la ciudad emigró En diferentes trabajos, el muchacho batalló Y le da gracias a Dios, la filmación eligió Y ahí quedó tu corrido compa Eso es para que te acuerdes siempre de la presencia musical de México Eso es todo, eso es todo mi gente Claro que sí, eso es el corrido de mi gran amigo Producciones Brian Esta dedicación fue especialmente para ti mi gente Así que continuamos con más música, con más temas Para que sigan bailando, sigan zapateando Estos temas son tradicionales Así que mi compa, mi compa el Casimiro Se va a echar la iguana allá, allá en la pista compita Así que vamos a bailar y a pistear esa noche Y suéltala Y arriba la chela En Juana Y así se baila Allá en Guerrero Oaxaca Oye compita También acá en Hidalgo Veracruz Y San Luis Potosí Seguro Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tiajuana se salen a calentar En el patio de Tiajuana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y nada más, parientes Los amigos de la nueva sabana Para ser en Puebla Como le baila bonito, hombre Uy, 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 uy Saludos a nuestros amigos allá Organización Leo Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos pa' la Huasteca a pasar la temporada Vámonos pa' la Huasteca a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Oye compito Miren si me tocan ese grito Miren que ya se casaron Miren que ya se casaron Lo escuché Y soy te vacías Chiquito, piquín Yo también quiero piquín Allá para mi compa Neto, ese es el pariente, acompáñale bonito, te juro, ese es el plan Este saludo va para el compa Mateo Arenas, allá desde el Estado de Oaxaca, radicando en la Ciudad de México, en la Plaza Mercedo, mil valientes Y zapatea de macizo compa Oye compita, quiero mandar un saludo muy especial A todos los amigos y colegas de la música de Cochiscuatito Tapes Pidalgo Por él me dijeron que era la cuna de los músicos Ahí están los saludos para los companos healers de México También mis colegas músicos Super Pegues Claro, allá para mi compa Padrino Hernández, del grupo señalado Ahí está compadre, sus saludos También quiero mandar un saludo muy especial para mi padrino Super Pegues Hernández Y su grupo, allá para mi compa, mi compa Dani, mi tío pariente Jurista, jurista del grupo de San Sebiano Pariente Mira nada más como se mueve, mira nada más como se mueve Bonito, bonito Así se baila, allá en el estado de Hidalgo, Veracruz, San Luis, el estado de Puebla Claro que sí compadre, esta noche tenemos el ambiente que no nos esperábamos con este público bonito Así que vamos a seguir avanzando porque este público lo ha pedido la presencia musical de México A ver, yo quiero preguntarle a esta gente bonita que si quiere seguir bailando ¿Quiere seguir bailando? ¡Sí! Pues ese es mi gente, aquí el público es el que manda Así que vamos a despedirnos con otro bonito guapanguito compadre Nos despedimos y muchas gracias y hasta la próxima con este tema ¡Y suéltalo! La presencia musical de México ¡Y suéltalo! ¡Suscríbete! Oye compita Vamos a mandar un último saludo Ya para La mamá del procheco María Juana Flores Que le gusta mucho el tema Y ahí está con la silla compita Quiero mandarles saludos también Hoy especialmente para el compa Domingo Martínez Allá Desde Santa Bárbara, California Y su esposa, Holanda Chile, seguro que sí Saludos, claro, claro, compito Para todos los de la Uribe Americana Muchas gracias por el apoyo Esperemos que les haya gustado Esta producción Espero que lo apoyen Muchas gracias Allá a los ingenieros A los promotores A la radio, a la televisión A las redes sociales Muchas gracias Igual mañana quiero agradecer A todas las que nos familia De cada uno de los músicos Ya que este camino no es tan fácil Pero aquí estamos Echándome ganas Comitación Seguimos saludando A toda la gente bonita Allá desde Valle de Charco Compadre Para la familia Martínez Hernández Para mi compa Giovanni Gerardo Seguro que sí ¡Báil de bonito! Claro que sí, compita Y con ese tema Quiero saludar A todos mis paisanos A todos mis paisanos Antes de que nos vayamos Compadre Vamos a enviarle saludos A la gente hermosa De Reynosa De Reyn De Guadalajara De Zapopan De Michoacán De Herrero Oaxaca De Cruz Saludos, Salud y Cidario Compadre La gente hermosa Que nos estuvo Acompañando esta noche También los de El Jacobal De Matamoros Mira nomás Compita La pista Está bienísima Compita Que bonito Se ven desde acá arriba Agradeciéndole A nuestro creador Que nos ha permitido Llegar en este momento Para compartir nuestra música También agradeciéndole A los seres ingenieros De grabación El ingeniero Tirso San Pedro Que también para La Chalupa Allá para el ingeniero Rafael Mejía Allá el ingeniero De Sala Para los De Filmaciones Allá para Omar Ahí está Saludazo Hasta Tampico Echa de Comunidad Oye 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 Quiero Les pedí A cada uno De los integrantes Que conforman La presencia musical De México El acompañamiento Tenemos A mi Compa Ernesto Vaya Compa En las percusiones A mi Compa Jorge San Juan Tenemos En el bajo El letristo Allá Mi Compa Mi Compa Jorge San Juan Rivera Echa de Comunidad En los teclados Tenemos Almero Viejo De la banda De viento Tupero Andamos En el bajo San Juan No le dice Dios Y vos Hasta la próxima Sol Me despiden Ustedes Un amigo Y servidor Jorge San Juan Muchas gracias Por la invitación Por acompañarnos Esta noche Igual De manera Quiero agradecer A los operadores De la presencia musical De México Allá Mi Compa Jorge Allá Para mi Compa Cabrón Tiña Allá Para Los Tiña Luis Tiña A los Ingenieros De la Inicción Batalla Muchas Gracias Y Hasta la Próxima Dios Dios Me los Bendiga Gracias ¡Gracias!